Seferino, yo no sé cómo explicarte, es algo que se siente. El viaje es como, te da fuerza. Venía a agradecer más que todo, porque para que un ser Seferino todavía no es santo, pero para nosotros hace mucho tiempo ya fue santo. Los médicos me dieron por desahuciado. Seferino es milagroso, que lo tengan en cuenta. Seferino Namuncurá fue un mapuche, un hijo precisamente del cacique Namuncurá, uno de los pertenecientes a las tribus de los mapuches que fueron finalmente masacrados por el ejército nacional. Uno no lo siente como que él es una persona, ya sabe que es un espíritu nomás él. Y de esa manera ayuda a la gente. Es como que tiene casi el mismo poder de Dios, por lo que veo. Porque nadie llega a ese lugar como le tocó llegar a él. Y yo en la creencia, en mi creencia mapuche, como mapuche, yo pienso que Dios lo eligió a él para defensor de los mapuches. Esta fiesta de la fe aquí en Chimpay, en este santuario, es un lugar de peregrinación, un santuario, y que tiene como centro un testigo de la fe. En este caso aquí en la Patagonia, en Chimpay, es donde nació Seferino. Y es Seferino, de alguna manera, el testigo de la fe y de la buena noticia aquí en este santuario y este lugar que eligió Dios y su pueblo. Porque en realidad hace 46 años se inició casi de manera no programada convertir este lugar en un lugar de tanta fe, de tanta peregrinación. La primera beatificación fuera de Roma se hizo aquí en la Patagonia, la beatificación de Seferino, el 11 de noviembre del 2007, con el cardenal, el delegado papal, aquí en la cuna donde nació Seferino, fue beatificado. Nosotros somos seres esencialmente simbólicos. Nosotros necesitamos los símbolos. Un símbolo como el de un miembro del pueblo originario, por lo tanto pobre, despreciable, que se ha elevado, y que ahora están los altares, pasa a ser un símbolo convocante fundamental. Si vos crees que el santo, ese símbolo, te va a ayudar para conseguir trabajo, vas a ir a buscar el trabajo. Pero vos necesitas creer que ese santo te va a dar esa fuerza para ir a buscarlo. El pueblo mapuche se divide un poco entre los que ven en este santo la posibilidad también del pueblo mapuche de elevarse, incluso considerando que el cristianismo forma parte de su propia identidad. Pero están, en cambio, otros que consideran, en cambio, que aquí hay una traición, porque el pueblo mapuche, su liberación estaría completamente fuera del cristianismo. Entonces, ahí habría, no solamente habría, hay de hecho una división que se produce en el mismo pueblo mapuche. ¡Gracias! ¡Gracias!